Música Se formó la rumba, se formó la rumba Todo el mundo, todo el mundo está Y ya vienen los soneros Primero salvo mi salvo Y alcanza los pobres más Una junta para Colombia, un pueblo a Venezuela Somos duro a Panamá Y cuando voy a empezar A cantar la rumba, dice que el sueño sereno A mí me manda por mí Porque el sueño sereno Porque el sueño sereno Porque el sueño sereno Porque el sueño sereno Yo soy un nuevo caballero, porque me he matado a morir Por fin me he muerto mal de montón y me lo tengo a la de mi Yo soy un nuevo caballero, porque me he muerto a morir Por lo que no se lo sobrará, no me vives de vestir Yo soy un nuevo caballero, porque me he muerto a morir Porque me he muerto mal de montón y me lo tengo a la de mi Yo soy un nuevo caballero, porque me he muerto a morir Porque me he muerto a morir, porque me he muerto a morir Porque me he muerto a morir, porque me he muerto a morir Yo soy un nuevo caballero, porque me he muerto a morir Yo soy un nuevo caballero, porque me he muerto a morir Yo soy un nuevo caballero, porque me he muerto a morir Yo soy un nuevo caballero, porque me he muerto a morir Yo soy un nuevo caballero, porque me he muerto a morir Yo soy un nuevo caballero, porque me he muerto a morir Yo soy un nuevo caballero, porque me he muerto a morir Yo soy un nuevo caballero, porque me he muerto a morir Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.